Cuando acabé para siempre ya no estuve aquí, no fui feliz Desde el día que dejaste todo por aquel porcillo Y percibo y falto de cariño como tu niña, todo al revés Fuiste para mí, lo primero yo era para ti Un sexteto de cuerdas desafinadas, cantos en la madrugada No fue amor, no es amor, no lo quiero Tienes veinticuatro años, demasiada plata, tienes un abrazo que no da nada Y aunque no lo entiendas me olvide de ti Dice, adiós amor, no vuelvas a tocarme la piel Amor, no vuelvas a tocarme la piel Si miraras menos al espejo cuando estás hablando con alguien delante Si no fuera adelante toda esa belleza que no es nada más Quiero un buen naval que ya se aleja Si de vieja en el espejo lloras No te arrepientas No te arrepientas de tu maldad Que es inconsciente como el agua del mar Como sal que se mierde en la herida al curar Como locos que quieren no quererse ya más No soy como tú No te arrepientas de tu maldad Pero lejos No te olvidaré No, no llames y vuelvas Dice No vuelvas y llames No siempre se le quiere mucho Adiós Amor No vuelvas a tocarme la piel Amor No vuelvas a tocarme la piel Adiós Amor No vuelvas a tocarme la piel Amor Amor No vuelvas a tocarme la piel Amor 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!